Despedida con mariachi, así lo pidió mi madre Con gusto entregó al eterno, la vida que quiso darle Decía mi madre sonriendo, mi misión ya está cumplida Si el tiempo acorta mis pasos, para que quiero más vida Quiero a los míos reunidos, que me den mi despedida Que me recuerden alegre, como fui yo en esta vida Mi madre pidió mariachi con todo conocimiento Viví feliz en la tierra, y morirme no lo siento Yo no quiero que me lloren, vivan sus vidas en calma El luto se lleva adentro, y se sepulta en el alma Ahí les dejo mis recuerdos, la ley de Dios es grandeza Aprendí algo aquí en la tierra, mis hijos fue mi riqueza Y se han puesto un minuto en el alma También le lloran en la tierra, mi familia Quiero que me llorengan a mi vida Y se han puesto un gran bada Gracias por ver el video.